Daca la vuelta, ¿oyó? Hágale, pa. Sí, hágale, tranquilo. Sonido de altura, la 1341, firmes a nuestra postura. Escasos que le representan con franqueza la cultura. Resurgiendo de la nada, es para llamar a M.J. esa. Cuando saben, ta, 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 si no que M.J. Cámara rodando. Tan, tan, barra espaciadora. Siempre estaremos firmes metiéndole a la escritura. Muchos hacen hipa por pegar y pa' mí son basuras que no entienden. Tan letal como siempre, el fantasma vuelve a atacar. Opa, acá plagas, lacralla, se da cuenta lo que es la 1341. Trama pura flama, termina la espera. Y le hace un batallón, la MDA, colocando aroma a la atmósfera. MTA, recorre, uniendo demonios del texto. Mi resurgie. Va de nuevo. Abra un camino que llegó el canino. Altura y con postura en el ritmo. Toma y check. Sube un tapito a la coltola. La decisión pesa. La madre en casa reza. Ley de firmeza. Vives o mueres por la destreza. ¿Cuál? Este mago va a tener. El barrio de veros. El G.M.G. A veces en tanto. Ahora paso yo doy un poco. Cada rima que se... No, espere. Perfere. Rap eje único e irrepetible antes de la primera infancia. Respeto por la diferencia. Gracias. El G.M.G. La herencia. Lo que son. Y siempre he sido. Ponen pecho a la avanzada del tiempo y la evolución. Y no hay rendición. La mente es libre y vuela la imaginación. El viento se mentaliza esperando una salida. Me suben los besos cuando veo una mano arriba. A unos metros de esas calles hay mucha gente encarcelada. Es dada de sus derechos ponen pecho a la avanzada del tiempo y la evolución. No hay rendición. La mente es libre y vuela la decisión. Pero venga pues, caballo. Así, así, así. Así, así, así. MDA récord reuniendo demonios del gueto. Mi respeto. Reyes sin corona. Represento mi talento. Habla la voz de las ca... Ay, no. MND aportando su talento para que el hip-hop del eje crezca en nuevos movimientos. De recorrido. Lo recifijo. Represento lo que son. No, ese final no. No, no. Vocaliza bien. ¿Cómo fue, parcero? Ah, la Comuna Siedad. Y mi barrio. Sí. Afropeetbull en esta vuelta represento el sur de la villa, la zona que... Compadre, cámara robando. No, pero esperé que se dice en el pedazo de perea. Mi show. Somos de la Comuna Siete y mi barrio es el Guayaco. Lical es este atraco. Son las calles de mi barrio las que se... Eso implica lidiar contra el marica que critica, ando solo con la clica, rimando. Soy un tsunami, no soy de los que aparenta, tampoco... Saque este, para acá. Esa es la F, acá es una F, ¿así pilla? Trate de... Leyendas Family. Sí, vea. Leyendas Family. Ajá. Acá se ve al revés. ¿Entonces lo pongo al revés? Claro. MDA. MDA. Somos de la Comuna Siete y mi barrio es el Guayaco. Lical es este atraco. Un saludo pa' los de patio. MDA pone la marca y mora hasta en el micrófono. Mostrando el real sonido de mis calles underground. Por todo el centro la parchamos. 18, 19, 03 representamos. Somos los rapas del gueto mostrando nuestro talento. La unión, la sol, la fuerza, hazlo por el movimiento. Leyendas Family. Sí, ok. Nosotros queremos mostrar calidad y poder perfeccionar para así representar. Qué fuerte equipo de nuestra ciudad, por eso nos juntamos con lo de la MDA. Un año más de recorrido, más historia en día y formando razas, sumando más trayectoria. Música en mi alma, lo digo y lo rectifico. Represento mi cultura, lo que soy, siempre he sido. Mientras me desahogo entre lienzos, unión de masa pa... Ah, represento al barrio desde un punto puro, limpio y sano. Coge el micro e imagina una película de fiesta. Si tu vida ha sido cruda, vamos, vuelve la siniestra. Si la música te impacta, saca lo que te molesta. Somos de la Comuna 7 y mi barrio es el Guayaco. Lical es este atraco. Un saludo pa' los de patio. En día y pone la magia, mora hasta en el micrófono. Música en mi alma, lo digo y lo digo. Vengo, con las familias que vengo. Corte. Música en mi alma, lo digo. Música en mi alma, lo digo. Música en mi alma, lo digo. Gracias por ver el video.